Música Bueno pues ya estamos aquí en justamente el último partido que va a haber y comparado con el anterior partido el único cambio que hay y poco significativo es que entra a menudo por media la moral del equipo está realmente muy baja jugamos en casa contra el Atlético B aunque ya sabemos que nos hemos librado de jugar incluso la promoción del descenso y nada vamos a enviar equipo vamos a decir que sí aquí las alineaciones ellos van a jugar con un 4-5-1 vamos a ver, vamos a ver continúa el análisis post partido del Atlético B tiene calidad de sobra para superar al Ferrol y creo que logrará una cómoda victoria Ceciño será una gran baja para el Ferrol y bueno ya sabéis estamos a 5 puntos del descenso solamente un partido o sea que nos hemos librado y nada vamos a instrucciones sobre el rival y como siempre vamos a poner partido si señor y quiero ganarlo me gustaría despedirme con una buena victoria aunque realmente va a ser difícil va a ser difícil diría a los jugadores que estén tranquilos y no se preocupen del resultado simplemente disfruten del momento simplemente disfrutar apasionado confío en vosotros ya no hay tanto no nos jugamos nada no nos jugamos nada solamente la honra vamos a empezar el partido y vamos a ver que pasa hasta el minuto 15 no sé si hacer cambios si no, no voy a hacer nada no voy a dejar que jueguen que disfruten estadísticamente estamos controlando el partido creo que ninguno de los dos no jugamos nada nada si fueron desde muy lejos da igual que disfruten a ver que pasa cuando no das ninguna instrucción al equipo vamos a verlo ole que buen robo a ver ese contragolpe que puede ser muy interesante y más convenudo en el campo pues ha sido tan interesante que nos han robado organizan ellos un contragolpe aunque somos más defensivamente pero como siempre van a empezar ah no bueno pierden el balón ahí tontamente Yago otra vez hace una internada salva por la banda y eso que está en defensivo Ortega ese interior defensivo va a centrar y menudo golazo menudo ha metido un gol y menudo golazo ole que bonito que bonito que bonito si señor pues vamos a dejar que disfruten ahí estamos 1-0 si ganamos estaré contento para que darles instrucciones lo que si os voy a ir comentando es lo que ha pasado forman ayer 2013 realmente me ha aportado muchas cosas muchas horas de diversión son cosas que pasan y a mi realmente me gusta pero bueno creo que tiene cosas a mejorar que han estado mejorando en el 2014 bueno vamos a decir que no tiene ninguna presión apasionado ahí estamos sin ningún tipo de presión comenzó el segundo tiempo no voy a hacer ni cambios y nada han corregido muchas cosas en el 2014 como se estaba diciendo y realmente espero que me digáis que os ha parecido después del partido tendréis unos minutos para que veáis lo que me dice el equipo si me mantiene o no me mantiene en el equipo vamos a ponerlo como ariete y eso que no quería hacer cambios pero bueno me obligan a ello confirmar cambios y eso es justamente después del partido pues tendréis estos minutos y veremos que me dice si me echan o no me echan del equipo yo creo que he conseguido el objetivo pero claro no solamente conseguir los objetivos te da la opción de quedarte en el equipo ya lo iremos viendo yo creo que vamos a ver mucho más en profundidad para el 2014 aunque va a cambiar un puitín lo que tengo planteado para el 2014 pero bueno mi intención ya veréis en el 2014 va a ser un cambio en el canal un cambio no radical pero si un punto de vista diferente y a ver que tal se nos da bueno 2-0 un buen gol vamos a ver si conseguimos un tercero perdón por la tos voy a beber un puitín de agua vamos a ver vamos a ver uy cuidado que se va cuidado que se va cuidado que se va no por favor no no mantener la portería a cero que sería bonito último partido sin jugarnos nada y ahora me hacen el partido de subida es que es que jugar esa impresión te da mucha ventaja no creáis bueno vamos a ver esto es gol ¿no? cuidado ah enchótale desde ahí hombre Ortega y gol de Ortega aquí ya mete gol todo el mundo 3-0 3-0 que bonito bueno por lo menos me despediré con una victoria que grande sin hacer nada es que ves la culpa es mía es del entrenador ¿por qué? porque siempre que decía algo terminamos peor y fíjate en esta vez que he dicho salir ahí y disfrutar y hacer lo que dé la gana a mí dejarme en paz y fijaos hacen lo que le ha dado la gana y están jugando bien y ahora meten goles es que mira ahora sacaremos un corner y justamente no nos meterán ningún gol ¿qué os apostáis? pero bueno y nada y os estaba comentando esto que en el 2014 ¿vale? porque justamente este es el último partido del 2013 y en el último partido en el 2013 claro está y realmente bueno quiero solamente subir un episodio por día aunque durará un poquito más haré que sean de 20-25 minutos pero solamente uno al día dejaré de grabar tanto pero intentaré subir lo que es la calidad ¿vale? aparte vais a tener un vídeo especial cortito en plan presentación del canal y donde veréis mi careto por fin ya sabréis como soy Dios mío por favor si me veis por la calle no me tiréis fuego solamente os voy a pedir eso ¿eh? nada final de temporada ganamos 3-0 apasionado estoy muy contento con lo que habéis hecho es que me lo anota no sé la culpa será mía bueno no creo que yo sea el único sorprendido por este resultado el Atlético B tenía que haber ganado fácilmente al Ferrol pero al final se han encontrado con una derrota bueno a ver que me dicen por aquí el Tenerife el Corupto el Marino ha cesado a Quiroz el Corupto ha cesado a Antonio Gómez va a empezar pues sabéis que enviar al ayudante no voy a ir ni yo me he cansado ¿para qué voy a ir a hablar? si es que me tendría que cabrear si voy yo me cabreo pues nada pues mientras va pasando el tiempo fecha que comienza de decidir la pretemporada por decidir pues hombre en julio difícil ¿no? 4 semanas 5, 6, 7 vamos a hacer que dure 7 confirmar va a hacer cabrear un poquitín revisión de confianza de la temporada vamos a verlo estable un 50% oye pues no me ha ido mal los sueldos es lo que más le ha gustado la armonía del equipo bien los partidos lo que menos también han estado bien los jugadores y los fichajes ahí hay no sé bueno pues estoy aquí otra vez seguramente me habéis visto que ha habido un pequeño corte y es que así por arte de magia se me ha salido del programa bueno tengo aquí reunión del cuerpo técnico da igual no voy a hacer nada porque para mí ya ha terminado la serie quiero continuar quiero saber si actualmente no tengo ningún partido planeado continuar quiero saber si continúo la siguiente temporada a ver que me dice el equipo sobre todo el presidente si me quiere o no creo que tenía para varias temporadas el contrato pero bueno pues eso os estaba diciendo que iba a hacer un game set para que veáis como juego que es lo que tengo y haré pues eso un pequeño game set dios mío todo lo que me comentan aquí me ha abrumado tanto ahora ahí estamos continuar voy a hacer un pequeño game set vale de como tengo confirmado las pantallas etc juego con dos pantallas mis altavoces mi gran micro y nada haré esto os felicitaré el año nuevo que está dentro de poco aquí y nada os daré pues un pequeño avance de lo que va a ser ahora el canal que entrará en vigor a partir del día 1 que es dentro de nada es el miércoles ya es día 1 y el miércoles empezará la nueva ideología en algunos vídeos no en todos pero se os lo explicaré pues justamente pues en este vídeo en este game set vale os explicaré un poquitín lo que tengo y lo que no tengo y espero que que vaya bien y que os guste vamos a terminar mayo por favor a ver quién sobe quién no quién baja quién cómo queda la liga y qué pasa bueno guardando la partida uy me han echado me han echado me han echado me han echado no hombre no 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 creo no creo han echado a muchos y a mí no y y es solamente esto yo me siento muy bien con el canal he estado teniendo muchas visitas quizás con lo que voy a plantear pierda visitas pero prefiero ganar calidad y mucha gente va a decir que bueno muchos youtubers dicen yo estoy aquí porque me lo paso bien etc bueno es verdad pero todos tenemos un fin vale y es así todos tenemos una idea de lo que queremos y lo que no queremos y lo que queremos conseguir todo el mundo tiene un objetivo mi objetivo es hacer el canal grande cuando hacéis el canal grande es ganar dinero a mí me encantaría me encantaría vivir de esto porque realmente ahora que he empezado y voy haciendo realmente me fascina pero también hay que decir una cosa se le tiene que dedicar mucho mucho tiempo y mucha idea y quizás esto no lo habéis llegado a pensar todo el trabajo que tiene esto bueno actualización de la confianza de la junta vamos a ver el resumen estable vale vale es estable el técnico del español entra en el salón de la fama de Grecia vale no sé por qué no sé quién es pero sí detrás de todo esto hay el tema de edición temas de pensar a mí me han hecho pensar mucho pero porque me han dado ideas ya sabéis quién es la persona que me ha dado esas ideas ha sido Inky y todo esto intento aplicarlo intento mejorar día a día porque nunca me ha llegado a plantear todos esos temas que me ha llegado a plantear él pero sí que el tema de sentarte y grabar que quede bien tener bien la voz la moral tenerla alta para poder grabar aunque a mí me sirva para relajarme no solamente es eso es saber hacer las cosas es saber manejar el juego saber manejarte saber saber de todo un poco saber de todo un poco y no estoy ni mirando aquí ya lo que dicen son trabajos etc yo quiero saber si me echan o no empezar la siguiente temporada y saber cómo empezaría no he renovado ningún contrato en nada a lo mejor me quedo con 5 jugadores da igual la directiva del Ferrol aporta dinero lo acabo de leer de esto de que te fijas en algo y esto es lo primero que me he fijado y es justamente esto me parece que termina el día 30 o sea que tenemos mucho que comentar yo no me he llevado ningún chasco la verdad si que bueno ahora hay muchos problemas de youtube que si esto que si lo otro que si lo demás allá que que os van a chapar los canales etc a mi me dolería a mi me dolería que me lo chaparan pero espero que no porque yo me siento muy orgulloso con lo que estoy haciendo aunque se que se puede mejorar y quiero mejorarlo y lo voy a mejorar espero mejorarlo a partir del día 1 y aportaros todo eso que necesitáis y todo eso que queréis y lo que quiero hacer es que participéis más entonces otras cosas que voy a imponer en el canal bueno imponer no pero voy a intentar hacer es que participéis más quiero que me indicáis que os parecen los vídeos y voy a ir preguntando oye los queréis más largo menos largo que os parece hacemos esto hacemos los otros decirme y a lo mejor también tema de si queréis el siguiente vídeo dale a like si no recibo tantos likes no voy a subir el siguiente vídeo y justamente no lo voy a subir y haré algún especial cada semana haré un especial de una de las series la serie que más vídeos haya tenido reproducido de la anterior semana será el que el que subo vale subiré un especial de dos vídeos así de claro y si es el mismo pues bueno será el mismo si no pues no no lo sé esa es la idea quiero también pues ir eliminando series voy a empezar a coger los mejores tener como mucho una serie por día una serie por día nada más siete series tengo muchas en estos momentos y hay que eliminarlas entonces voy a ir empezando Fútbol Manager 2013 terminada vale bueno queda el Barleta que lo terminaré pero bueno ya la cuento un poco a lo mejor intento no sé meter dos partidos por episodio y ya está es una idea y que sea más largo los episodios y liquidarla ya rápida y tener dos episodios por día esa es una opción no sé comentadme que preferís preferís esto mañana vais a tener más vídeos de también y os voy a decir lo mismo os voy a preguntar lo mismo queréis dos episodios hay dos partidos por episodio y liquidar ya la serie porque hay que liquidarla o que queréis hacer queréis más fútbol 2013 no yo sinceramente creo que lo mejor es en el 2014 que es el nuevo y ya está a ver esto no termina ni para atrás vamos a ver estamos en en el 20 ya y nada pues comentadme esto en serio comentadmelo que preferís en el Barleta porque la gente que siga el Ferrol creo que sigáis el Barleta entonces hay que liquidarla a serie ya cuanto antes quiero en enero en febrero empezar ya el nuevo sistema sí o sí haré cambios haré unos cuantos cambios pero no puedo tener yo por ejemplo subir el Civilization y y el Crusader Kings el mismo día no o sea yo tengo una partida con Inky la cual se está aplazando un puetín por tema de vacaciones etc coincidir es muy difícil porque hay que comprar regalos y esas cosas y organizar las cosas de casa invitas a tus padres vas a casa de los amigos etc lo que suele pasar en las navidades y se aplazan las cosas pero quiero cogerlo con más ganas y subiré pues el Civilization lo subiré todo el mismo día pero serán dos episodios uno de multiplayer y el otro normal eso es la opción y hay que eliminar otros gameplays a lo mejor elimino el ION porque no Puma renuncia Ramallo renuncia dimite el técnico de Portoyano vamos a ver vamos a ver continuar estamos en la semana bueno en el día 23 aún y es esto y tengo el vídeo que me va a durar un siglo a que si no sé si despedirme aquí si no me han echado ya no me van a echar entonces creo que es un un buen momento para despedirnos y despedir esta serie espero lo que tengo es para que Pellegrini se quede Pellegrini no está ya en el Málaga pero bueno ya no lo dejalo ahí no lo deben tener en fe hay a ellos voy a dejarlo aquí yo espero que veáis el game set etc van a ver vídeos especiales vídeos manuales etc y tengo que mirar eliminar vídeos el ION puede ser uno de los que se vaya a lo mejor el Fútbol Manager lo reduzco en un día y meto yo que sé solamente un partido a la semana si un partido o sea dos vídeos solamente un partido a la semana va a durar mucho si pero bueno 38 semanas una temporada o más si haremos esto que es una semana pues una semana si la semana tiene dos partidos pues haremos eso el martes pues a lo mejor meto el cruzadex dos el especial pues no sé los especiales los meteré el día que haya tenido más reproducciones ahí meteré el especial a la siguiente semana y voy a intentar tener pues un especial de algo cada semana haré pues especiales haré un especial mínimo de de la serie que más se haya visto de la semana pasada o de hace dos semanas así de claro voy a hacer algo cosas así cosas novedosas cosas que si la gente quiere ver algo pues que lo vea y ya está y nada más y lo vamos a dejar aquí ahora sí no veo que diga nada de mí vamos a darle esto por leído vamos a ir yo que sé a la directiva será directiva confianza la confianza sigue al 50% o sea esto ha terminado quieren que me quede bueno quedan tres días vamos a esperar a que termine junio finaliza el contrato de Izurra a comienzo del periodo de fichaje el 1 de julio y es esto esto es el planteamiento de todo lo que va a pasar ahora no sé yo yo espero que tenga una cabida todo lo que estoy diciendo y espero que que os guste más de lo que estoy de lo que voy a hacer quizás las series se prolonguen o no quizás o a lo mejor meta los especiales la otra idea que he tenido si queréis una especial de tal vídeo tiene que llegar a tantos likes así está la serie de tal vídeo vale cuando me llegue un vídeo a tantos likes vale que lo iré mirando haré un especial de esa serie los haré a partir de los vídeos del 1 de enero cuidado de los de ahora no pero a partir del 1 de enero si que lo haré no contará el Barleta los del Barleta no pero de las series que se van a quedar si otra serie que se puede ir es el Aion que me da pena me da mucha pena pero o a lo mejor no a lo mejor lo sigo ahí con el Starbound o voy introduciendo una semana a uno una semana a otro serán vídeos así de 20-25 minutos vale de Bank of History yo quiero hacerlo no sé a lo mejor hago un pequeño parón a ver lo que pasa porque se han habido cambios en la beta y todo y no no bueno finaliza la sesión aquí finaliza muchas cosas Ramón vuelve a internarse con trato a punto de terminar tal 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 el 1 de julio eh esto cuando empieza la temporada a ver me voy a ir al calendario un momento yo sé que había un calendario o sea directiva visita general del club economía no sé no no veo ahora aquí el calendario otras plantillas partidos por técnico informe del equipo reunión responsable del cuerpo del centro logeo vista general la directiva aquí está no reunión con la directiva no ajustar presupuesto vale situación llegó sesma vale no sé qué qué contrato tengo yo es que no me acuerdo no me acuerdo vamos a ver esto es economía confianza bueno voy a dejarlo aquí no ahora día sí voy a dejar aquí la serie y nada espero que lo hayáis disfrutado eh van a haber muchos cambios con el 1 de enero nuevo año nueva vida nuevo planteamiento del canal espero que sea el último y dejarlo así y ya veremos qué pasa a lo mejor me genero un segundo canal o yo qué sé no lo sé no lo sé ni quiero saber lo que quiero disfrutar quiero disfrutar y ya está que quiero ganar dinero con esto sí hombre claro que quiero ganar dinero como todo el mundo no todo el mundo hace las cosas eh de gratis ni hace las cosas porque quiere eh la gente lo hace para pues para ser bueno ponerse metas a mí la meta es hacer el canal grande y mejorar y si algún día puedo vivir de esto oye dedicarme a esto realmente me gusta y me gustaría hacerlo y y estar ahí y ser uno de los grandes como puede ser de Gully Reyes o Villeta o como muchos hay es difícil eh no ayuda mucho a la gente pero hombre poder decir que yo he llegado hasta aquí a mis propios méritos y ayuda de gente que tiene otros canales que son pequeños igual y todo esto y todo en que todos nos ayudamos pues oye poder decir que llego a ser uno de los grandes sin tener ayuda de los grandes genial que viene uno de los grandes y me ayuda pues oye también lo aceptaré ¿por qué no? y nada aquí me he desplayado y he dicho muchas cosas y muchas tonterías a lo mejor pero me da igual sinceramente me da igual y nada espero que lo hayáis disfrutado y como siempre Game2B Free juguemos para ser libres dale a like si os ha gustado compártelo con toda la gente añadid los favoritos eh cualquier crítica comentario etc es bien recibido es el final de la serie si os ha gustado dale a like si queréis más así si queréis todo lo que os he planteado y todo eso pues decirme que os parece que queréis que queréis en el canal en serio que queréis porque este canal es para vosotros yo estoy haciendo para que os guste os parecen pequeños los vídeos os parecen grandes os parecen que subo muchos os agobéis porque subo 100 millones de vídeos de 9 minutos si o no y bueno pues todo eso lo tenéis que decidir ahora va a ser a partir de vosotros queréis algo luchar por ello y nada nos vemos en otras series en otros episodios de acuerdo yo sinceramente me divierto mucho pero hacer las cosas porque si no porque a que no tampoco vais a trabajar y lo hacéis por amor al arte a que no pues pensar que aquí no es por nada pero nos dedicamos muchas horas nos dedicamos muchas y nada nos vemos en el siguiente episodio hasta luego adiós